¿Entendés vos que, yo entiendo esto, que hay una parte del electorado de Morón que se enojó con vos? Que se enojó porque pensó que era una fuerza autónoma, con un perfil más vecinalista o municipal, que era una fuerza que iba a frenar al peronismo de los 90 que lideraba Juan Carlos Rousselot. ¿No? Y que de repente, porque la gente no diferencia entre kirchnerismo y peronismo, ¿no? Y esa misma gente, a veces, por lo menos a la redacción nuestra, llega a mensajes o a través de las redes o a través de carteles. A veces está bien no diferenciar kirchnerismo y peronismo porque el kirchnerismo es la mejor expresión del peronismo. Yo lo que diferencio es, digamos, lo que nosotros tenemos las discusiones con la estructura del PJ, porque en la estructura del PJ es cierto que puede haber algunos sectores que vos podés compartir y otros que podés tener profundas diferencias. De hecho, eso sucede. Ahora, en términos de peronismo como identidad, nuestra propia fuerza, el nuevo encuentro, se nutre de esa misma tradición también. El nuevo encuentro es una fuerza política donde hay un radicalismo, el peronismo, el izquierdo, el socialismo, la democracia cristiana. Por lo tanto, y eso lo hemos planteado siempre desde nuestro nacimiento, ¿no? Pero bien, pero la gente pensó disimón. Una cosa es nuestra discusión en relación a algunas estructuras del PJ en algunos lugares, y otra cosa es el peronismo. El peronismo es parte también de nuestra identidad, como es parte de nuestra identidad, es parte de la historia del radicalismo, del socialismo, la democracia cristiana. Por eso, una de las características del nuevo encuentro era que era un encuentro de identidades y sectores políticos que venían de distintas historias. Hoy, la característica es que eso se ha sintetizado en una identidad que lo nuclea, que es el kirchnerismo. Está bien. Ahora, yo vuelvo a la pregunta de tu lugar. No, eso lo entendí. De tu pertenencia. Vos naciste, estudiaste, fuiste militante, secretario de bloque, concejal, intendente, una masa de votos que te ayudó a ser diputado nacional, y la gente hasta acompañó, 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 y hay un sector del electorado que se siente decepcionado o traicionado incluso, con esa palabra, ¿eh? Dos cosas relacionadas a eso. Por un lado, nosotros siempre cuando nacimos dijimos, nosotros no somos una fuerza política vecinal en la lógica del vecinalismo, porque nosotros creemos en los proyectos nacionales, creemos en los proyectos regionales, no creemos que el futuro de un país se construya en la base de una confederación de partidos locales, creemos en una política nacional, y en ese sentido, lo que nosotros hacemos nos parece absolutamente coherente. ¿Qué es lo que pasó con nosotros? Y después te cuento lo que pasó con la sociedad, en todo caso, en Morón también. Nosotros construimos un proyecto político que, en un momento, de una crisis del sistema de partidos políticos en la Argentina, y una crisis de los proyectos nacionales. Entonces, armamos un proyecto local, sosteniendo un gobierno local, convencidos que lo que estamos haciendo en Morón, lo que estábamos haciendo y lo que está haciendo hoy Lucas y lo que estamos haciendo en Morón, es justamente la gestión a partir de un núcleo de ideas, principios y valores que conforman nuestra fuerza política. Esas mismas ideas, esos mismos principios, esos mismos valores, a partir del 2013 empezaron a haber en términos de política nacional. Entonces, es absolutamente coherente que nosotros hayamos estado acercándonos al kinerismo hasta sentirnos absolutamente parte de ese proceso. De hecho, nosotros inauguramos la primer cáncer a la memoria de la vida, y en el 2003 el kinerismo abre la ESMA, por ejemplo. Nosotros, cuando asumimos en Morón, fuimos a plantear que había que tener una política distributiva, le sacamos los privilegios a los hipermercados que pagaban el 50% de sus tasas, y apostamos a la pequeña y mediana empresa. Ah, me acuerdo, sí. ¿Cómo no íbamos a estar entonces acompañando una política de retenciones, cuando también tiene que ver con la misma lógica de quién tiene que hacer el mayor aporte en la sociedad? Quiero decir, nosotros cuando asumimos en Morón, dijimos que había que trabajar desde los gobiernos locales, porque era lo que había en ese momento, para darle un contenido político, social, a la integración regional, y encabezamos el proceso de Mercos ciudades. Morón hizo la cumbre de Mercos ciudades, yo fui secretario ejecutivo de las redes ciudades del Mercosur, ¿cómo no vamos a compartir este proyecto que tiene como base la integración regional? Y así puedo describir una cantidad. Entonces, nosotros nos fuimos acercando al kinerismo, nos fuimos enamorando de lo que Néstor Kirchner fundó y la presidenta lidera, y hoy somos absolutamente convencidos de esto. Eso, vos me decís, ¿tiene consecuencias en términos electorales, en términos políticos? Por supuesto, son las consecuencias que nosotros asumimos con absoluta responsabilidad, y también con el orgullo de estar donde creemos que hay que estar, y no pensar desde la política y la pertenencia, desde la conveniencia, sino desde las convicciones. Entonces, nosotros tenemos como proyecto político las marcas de las derrotas y de las victorias, y llevamos con orgullo las dos, porque además creemos que de eso se trata la política, de hacer lo que uno cree que es mejor para la sociedad, y por lo tanto discutir con la sociedad qué considera que es mejor. De eso se trata un partido político. Un partido político no es una empresa de marketing que le toca vender un paquete de fideos, entonces dice a ver qué tipo de fideos está demandando la sociedad, y le venden fideos naranja, violeta o amarillo, sino que un partido político debate de sus ideas con la sociedad lo que quiere construir. Y yo creo que, y nosotros corrimos la suerte, y corremos la suerte del proyecto político que pertenecemos, y está bien que así sea. Lo que pasa es que eso es raro en la política argentina, porque los últimos años, sobre todo después de la dictadura y la decadencia menemista, eso parece una cosa rara, porque la política se empezó a ver más a partir de la conveniencia que de las convicciones. Bueno, nosotros eso lo queremos resistir, nosotros hacemos política desde las cosas que creemos, y con honestidad desde nuestros principios. Entonces, en ese sentido, corremos la suerte del proyecto que queremos que somos parte. Ahora, perder una elección no le gusta a nadie, nosotros perdimos una elección después de 14 años, y eso no es que nos alegra bajo ningún punto de vista, no nos gusta, y vamos a trabajar intensamente para conversar con cada uno de los vecinos y vecinas de Morón para contarles nuestra posición, qué es lo que queremos hacer, y hacer un balance de estos años, porque por supuesto nosotros vamos a revertir la elección, obviamente, el próximo año, y no tengo ninguna duda que este proyecto local continúa a partir del 2015, que es el mejor proyecto que tiene Morón, al calor también del proyecto nacional que lidera la Presidenta. Ahora, vamos a decir, hay una parte de la sociedad que vio esto, con la cual quizás no nos dimos la sensación personal, que no nos dimos el tiempo necesario para conversar con cada uno de los vecinos y vecinas de Morón de este paso que estábamos dando, y de que este paso que estábamos dando es absolutamente coherente con todo lo que nosotros planteamos estos años, y que lo mejor que le puede pasar al país es que el proyecto que lidera la Presidenta de la Nación ordene las políticas públicas de la Argentina, y que no hay ningún proyecto político... Pero entonces es un problema solamente de comunicación, la gente... No, 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 no nos dimos la posibilidad de debatir, creo que no nos dimos el tiempo para poder debatirlo, además también puede ser, lo que te quiero decir es que no es un problema de comunicación, yo tengo la sensación de que me hubiese gustado tener tiempo para hablar casa por casa, y contarle, pues yo he tenido y tengo una relación muy fluida, muy fuerte con la comunidad de Morón durante muchos años, creo que me hubiese gustado poder sentarme en la casa de todos, es imposible, es cierto que es imposible, ¿no? 100.000 dólares, pero digo... No lo hiciste porque pensaba que estaba asegurado. No, no, no es que lo hicimos, porque muchos lo hicieron, porque las mateadas se hicieron, lo que digo es que me parece que si yo tengo la sensación de que hablando cara a cara, como hay confianza y como hay relación y como... No puedes explicar, porque la verdad es que si te pones a hablar cara a cara, no hay duda que lo que vive la Argentina es lo mejor que le puede pasar a este país, con las dificultades, con los problemas, pero lo que pasa es que también, bueno, hay, digamos, todo... Es parte del debate político también, pero yo sé lo que vos preguntás, yo sé que puede haber una parte de la sociedad que sienta que en Morón una parte de la sociedad que tenía esta idea de que nosotros como que nos manteníamos al margen de lo que pasaba... De la política tradicional, burocrática, corrupta... Bueno, de eso estamos al margen siempre.